¡Vamos muy rápido! ¡No! ¡Los frenos han fallado! ¡Se me va! ¡Impacto, ya! ¿Jefe? ¿Jefe, me oyes? Por fin. ¿Estás bien? ¿Te puedes mover? Los demás, el impacto, no hay nada que hacer. Alarma. He detectado varias naves de transporte del pacto aproximándose. Recomiendo que vayamos a esas colinas. Con suerte, el pacto creerá que todos los de esta lancha salvavidas han muerto al estrellarse. Alerta, se acerca una nave de transporte del pacto. Deben de estar buscando supervivientes. Recomiendo una huida inmediata. ¡Vamos! 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 Mucho ojo. Se aproxima a una nave de transporte del pacto. Necesito que alguien me ayude. Estoy en ello. ¡Muere, demonio! ¡Alciende, rodeado! ¡Cállate! ¡Tienen élite! ¡Huy! ¡Oh! ¡Otro enemigo detrás de nosotros! ¡Intentan flanquearnos! ¡Apretad el gatillo, chicos! ¡Os envío un saco de agua! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Estoy en ello! ¡Los he encontrado! ¡Recibido! ¡Voy a ser! ¡Aquí se capaz! ¡Sí! ¡No te mueres, mi froneta! ¡Sus! 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 Aquí pelícano Echo 419 ¿Me recibe alguien? Repito, al personal del menú respondan Recibido Echo 419 Aquí equipo de combate Charlie Te recibimos, ¿eres tú Martillo? Afirmativo equipo Charlie Me alegro de oíros Martillo, necesitamos transporte hasta la lanzadera de mando Voy para allá Mira, más lanchas salvavidas Bajan muy deprisa Si esas lanchas consiguen aterrizar El pacto se les va a echar encima Martillo, necesitamos que sueltes el jabalí El jefe maestro y yo vamos a intentar salvar a algunos soldados Recibido Cortana Vale equipo Charlie Warpac desplegado, montaje a por ellos Recibido Martillo Prepárate para evacuar a los supervivientes y ponerlos a salvo Afirmativo Echo 419 Martillo, corto El jefe maestro y yo necesitamos refuerzos ¿Te sobran unos hombres? Claro, corta Bueno, a ver Quiero voluntarios ahora mismo Los demás a la nave de transporte Adelante Derríbalo Esta cueva no es una formación natural Alguien la construyó Así que debe de conducir a alguna parte Me he introducido en la red de combate del pacto Están emitiendo datos tácticos en canales desprotegidos Deberíamos enseñarles con quién se enfrentan Jefe maestro Voy a usar el sistema de trascomunicaciones de tu traje para controlar lo que dicen Vienen otros Contacto Recibido Chúpate esa Bien, tío Con cuidado ahora Allí hay otro ¡Aquí! ¡Ya los veo! ¡Qué dem... ¡Qué dem... ¡Qué dem... ¡Qué dem... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡A jugar! ¡Bien! ¡Los he encontrado! ¡Vienen más! ¡Recibido! Un alienígena menos. ¡Yo lo vi primero! Tal vez se hayan refugiado en esa estructura. Vamos a comprobarlo. ¡Dios! ¡Aquí hay otro! ¡Vamos allá! ¡Estoy en ello! ¡Objetivo fuera! ¡Estoy en racha! ¡Vamos allá! Sí, el muro es capaz. Debemos registrar el interior de esas estructuras antes de irnos. ¡He solicitado evacuación! ¡Despejado! ¡No, no, no! ¿Qué de...? ¿Lo ves? ¡Entra por todas partes! ¡Maldita sea, lo he perdido! ¿Qué te pasa? ¡Esconde! ¡Abajo todo! ¡No! 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 Necesito. Echo 419 a Cortana. Adelante. Te recibimos, Echo 419. Tenemos supervivientes y necesitamos despegue inmediato. Recibido, Cortana. Voy para allá. He detectado otras lanchas salvavidas en vuestra zona. Una cerca de un desprendimiento de rocas. Y otra cerca de la desembocadura del río. No veo bien desde aquí, pero parece que hay más supervivientes. Recibido. Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos allá! ¡Están por todas partes! ¡Recibido! ¿Quieres más? ¡Adelante! ¡No pierdas el objetivo! ¡Esto es solo el principio! ¿Qué de...? ¡Los he encontrado! ¡Allí hay más! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué lío! ¡Allí hay otro! ¡Aquí! ¡No hay otros! ¡No hay otros! ¡No hay otros! Jefe. Lo tenemos crudo. Hay heridos. Llamaré a una nave de transporte para recogerlos. 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 Detectados supervivientes. Hay marines escondidos en esas rocas. Dame un ángulo. Llamaré a una nave de transporte para recogerlos. Vamos a recogerlos. Nada de nada. ¿Y qué hacemos ahora? Mirad, un Mar V. Cinco. ¡Ahí está! 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 ¡A por ellos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vienen otros! ¡No te los quedes todos! ¡Los he encontrado! ¡Dios! ¡Bien! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡Pilla eso! Más tráfico en la red del pacto. Tengo al Capitán Case. Está en un crucero del pacto. El Verdad y Reconciliación. Lo utilicé antes de dejar el autón. El Verdad y Reconciliación. Está en una meseta a 300 kilómetros en el aire. Ahí viene nuestro transporte. Sube y larguémonos de aquí. Bienvenido, jefe. Vamos a despegar. Adelante. Vámonos, teniente. Luego tenemos que hacer un rescate. Adelante. 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 Adelante.